Damas y caballeros con los marrancones, por supuesto Tenemos al número 126, ya dice el carril izquierdo, el número 239 Y el carril derecho también, listo No te olvides de agendar tu cita aquí con Ford Street de Suntomotriz Para poder probar la nueva Ford Street 2017 Y te puedas llevar un excelente regalo por parte de nuestros patrocinadores ¡Hacérdate! ¡Hacérdate!